Dios te dice hoy, solo yo puedo hacer que tus planes tengan éxito. Pon en mano del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Proverbio 16, versos 3 y 9. Cuando inicia un nuevo año, nuestro corazón recibe una recarga de adrenalina. Nuestra mente suele llenarse de innumerables emociones que pueden resultar en planes a corto, mediano y largo plazo. Sin duda, iniciar un nuevo año nos da la idea que el pasado queda atrás y hay una nueva oportunidad de conquistar esas metas y proyectos que en algún momento quedaron truncados. El principio de la sabiduría es incluir al Señor en nuestros planes. El temor bíblico es el que le permite a la creación asociarse con el Creador y hallar el verdadero sentido de su existencia. Reconociendo nuestras limitaciones frente a la soberanía de nuestro Padre Celestial. Cuando no permitimos que nuestra humanidad nos limite para alcanzar los propósitos que Dios depositó en cada uno de nosotros, sino que usamos nuestras debilidades como escenarios en los cuales nuestro Padre Celestial se puede hacer más fuerte y llevarnos mucho más lejos con todo su esplendor y su gloria. Los sueños y proyectos no nos desvelan ni nos llenan de ansiedad. Simplemente cumplimos con nuestra parte que es soñar y aguardamos con expectativa que Dios haga la suya, que es hacerlo realidad en su tiempo y a su manera. Hoy Dios te está invitando a sus brazos de paz y te dice Es tiempo de soñar con libertad. Es tiempo de sacudirte de todo miedo y de toda preocupación. Yo te hice libre, completamente libre. Y una de las señales de haber salido de toda prisión emocional y de toda cautividad es que puedes volver a soñar. Tu adversario intentó robarte con mentiras y con culpas tu capacidad de ver más allá de tu presente. Y hoy yo te devuelvo esa capacidad de proyectarte con esperanza, de abrazar un mejor futuro que he preparado para ti. Pon a mis pies todos tus anhelos. Confía en que así como los cielos están sobre la tierra, así mis pensamientos están por encima de tus pensamientos. Tus sueños muchas veces están limitados por tus recursos, tus dones y capacidades, o quizá por las oportunidades que sueles creer tener. Pero al entregarme tus sueños en mis manos, me estás diciendo que confías en lo que yo, un Dios ilimitado, puedo hacer por ti y a través de ti. A mí nada me limita. Yo hice todo lo que existe y planeo sorprenderte con cosas grandes y ocultas que no alcanzas a imaginar. Somete a mi perfecta voluntad cada plan que te has trazado. Haz tu parte, da el paso y yo pondré el piso. Toca las puertas, escribe tu visión en un papel y la ruta para llegar a ella. Pero no te obsesiones. Déjame actuar conforme a mi perfecta voluntad. Descansa en mi tiempo que es perfecto para ti. Mis planes son como un fruto que se debe comer maduro, que no lo podría disfrutar si lo tomaras antes del tiempo determinado. Alinea tu tiempo con mi tiempo. Sigue disfrutando de la vida en tanto esperas confiado a que yo actúe. Te aseguro que en el momento justo recibirás aún más de lo que esperas como resultado de tu confianza y dependencia de mí. Entiende que no hay mayor éxito en la vida que vivir para mis propósitos. Yo fui quien te creé. Con mis propias manos tracé un diseño de vida para ti. No hay para ti bien fuera de mí. Solo unido a mí podrás dar abundante y permanente fruto. Solo mientras habites bajo la sombra de mis alas hallará fortaleza y valor para enfrentar todos tus temores. Mis planes para ti son de éxito. Mis planes para ti incluyen completa y perfecta paz en medio de la tempestad. Salud en medio de la enfermedad y abundancia en medio de la escasez. Busca primeramente mi reino y lo demás llegará por añadidura en el momento perfecto. Camina, sonríe y disfruta de la vida que te doy como si ya todo estuviera hecho. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por tanto, levántate y sacúdete de toda queja y toda mentalidad de derrota. Eres más que vencedor por mi causa. Yo te llevo de la mano y juntos derrotaremos cualquier adversario que intente dominarte y hacerte claudicar. Oremos Mi buen Señor, mi amado Padre Celestial, Tu bondad es infinita y Tu misericordia no tiene fin. Hoy me presento delante de Ti y pongo a Tus pies todos mis planes y anhelos. Sé que si algo proviene de Ti, permanece, porque contiene Tu esencia eterna. Así que, aunque pase el tiempo, siempre va a latir en mi corazón. Pero también sé que si no es Tu plan para mi vida, se desvanecerá. Enséñame a esperar en Ti, a confiar que así como los cielos están por encima de la tierra, así Tus planes y pensamientos para mí son mucho más altos que los míos. Enséñame, Señor, a escuchar Tu voz. Hazme sensible a Tus señales. Quiero que mi clamor llegue ante Ti como perfume, pues Tu respuesta a los que a Ti claman es la revelación de cosas grandes y ocultas que desconocemos. Por eso, te busco en la intimidad, porque antes que hacer mis propios sueños o deseos realidad, quiero que me cuentes cuáles son los tuyos. ¿Qué mueve tu corazón? ¿Qué anhelas que yo haga? ¿En qué pensabas cuando me estaba formando en el vientre de mi madre? Sé que la verdadera adoración no son tan solo bonitas melodías producidas por voces humanas o instrumentos musicales. Sé que la melodía que quieres escuchar y que conmueve tu corazón es aquella que es producida por un corazón que conoció para qué fue creado e hizo algo al respecto. Reconozco, Señor, que muchas veces he actuado en mis fuerzas y he querido llevar a cabo mis planes aún sin consultar contigo. En ocasiones me has mostrado que no es Tu voluntad para mí y aún así he decidido llevarlos a cabo. Te pido perdón por mi terquedad porque en ocasiones actúo como necio y no como sabio. Sé que el principio de la sabiduría es incluirte en mis planes, es hacerte el socio mayoritario de mis negocios, el co-equipero de mis proyectos, es estar dispuesto a cambiar el plan si Tú así lo pides. Sé que si quiero que camines conmigo y hagas próspero mi caminar, debo estar dispuesto a ajustar la ruta y el camino, a cambiar la forma de hacer las cosas por las que Tú me propones sin sentirme enojado, porque al final de cuentas Tú lo sabes todo. Te pido perdón, mi precioso Salvador, por haber creído que Tú no me escuchas y que quizá no estás interesado en hacer mis sueños realidad. Hoy reconozco que no es así y hoy, gracias a Tu palabra, he entendido que Tú también tienes un anhelo en Tu corazón. Anhelo que, como hijo Tuyo, he ignorado, incluso sabiendo que es para mi beneficio. Tu deseo es que yo cada día habite en Tu presencia, que seas mi mayor deleite, pero debo reconocer que te he quitado del primer lugar en mi corazón. Es por esto, Señor, que te pido perdón, por haber puesto cosas y personas en el lugar que te corresponde a Ti, pero hoy entiendo más que mi mejor lugar es estar en Tu presencia. Señor, te entrego mis proyectos y mis anhelos para que Tú los perfecciones, los dirijas y los hagas a Tu manera. Tu modo de obrar es diferente al mío y mucho mejor, por lo que también te entrego mis medios y mi forma de hacer las cosas y decido ser ese hijo obediente que siempre está atento a Tu dirección. Cada día pondré mis anhelos delante de Ti y me dispondré no sólo a que los hagas realidad, sino también a que sean moldeados para que siempre cada uno de ellos me dirija a ese propósito perfecto y eterno que has planeado para mí. Declaro en Tu poderoso nombre que toda oposición que mi adversario el diablo esté poniendo para que Tus planes se hagan realidad en mí, toda actitud contraria o todo derecho legal que el enemigo esté reclamando en mi contra para robar, hurtar y destruir esos planes de bien que diseñaste de antemano para mí, queda sin poder y sin autoridad. Soy Tu Hijo amado y Tú tienes complacencia en mí. Has puesto en mi corazón Tu Espíritu Santo que me capacita para llevar a buen término todo aquello que en Ti me propongo. Por eso dejo todo miedo y ansiedad a un lado y determino que la gloria, el honor, el poder y el reconocimiento de todos mis sueños cumplidos es de Ti, por Ti y para Ti. en el nombre de Jesús Tu amado Hijo Amén y Amén. Si te ha gustado esta reflexión dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad.